Resulta que Jackie Bracamontes respondió a una pregunta que era difícil porque le preguntaron sobre los rumores de la infidelidad de su marido y esto fue lo que Jackie conozco. Jackie Bracamontes se encuentra tranquila tras los rumores de una supuesta infidelidad de su esposo. La conductora comentó al público de hoy que todo es una mentira y se inventan este tipo de temas recurrentemente por ser una figura pública. Somos blanco de muchos chismes, de muchas cosas, pero bueno, el chiste aquí es no exponerte a que hablen de ti. Hay veces que pasa, ni modo, y sí les platico con el corazón en la mano que lo que sucede dentro de las puertas de mi casa me lo quedo yo, pero estamos bien. Al mismo tiempo dejó claro que sí le llega a molestar este tipo de situaciones que están encaminadas a tratar de afectar su carrera. Pues así como que hay que feliz estoy, pues no, ¿verdad? No, claro que te afecta y claro que pasas por muchos procesos, pero estoy tranquila, estoy tranquila, como te digo, lo más importante es mi familia. Por su parte, Martín Fuentes, esposo de Jackie, aseguró que este tipo de situaciones no afectan su matrimonio y entiende que se debe generar polémica en torno a su esposa por ser la figura que es. Salir a cenar o salir a algún lado, la gente lo puede tomar o interpretar como ellos quieran. Lo más importante es nada más tener comunicación y hablar con tu pareja, que haya mucha comunicación entre las dos partes, no abundar en el tema, a eso se dedican ellos, a generar escándalo. Y si uno sale a cenar con A, B o C, pueden tomarlo como ellos quieran. Para hoy, Ernesto Buitrón.